Las empresas ligadas a la Carta Europea de Turismo Sostenible del territorio del Parque Nacional de Cabañeros, así como las nuevas empresas adheridas, han renovado su acreditación hasta el año 2025. En el acto, que ha tenido lugar en el Centro Administrativo del Parque Nacional de Cabañeros, situado en Pueblo Nuevo del Bullaque, han participado un total de 18 empresas, entre las que se encuentran alojamientos rurales, empresas de turismo activo y ecoturismo y productores locales de aceite, queso y vino. La Carta Europea de Turismo Sostenible nos abre las puertas al Club de Ecoturismo en España, con lo cual, como vía de comercialización también de lo que es nuestros propios servicios y las experiencias que se pueden desarrollar en Cabañeros, pues es la vía que hay actualmente. La CETS es una acreditación voluntaria de ámbito europeo que otorga la Federación Europark a los espacios naturales protegidos y empresas que se comprometen voluntariamente a aplicar los principios del turismo sostenible. Esto viene a reflejar cómo todas las administraciones al unísono están volcadas en fomentar este tipo de turismo de calidad con un epicentro en el Parque Nacional, que es uno de los pocos espacios naturales de nivel del Parque Nacional que hay en España. Es un plus de calidad dentro del territorio y nosotros vamos a seguir trabajando unidos con la parte privada y con la parte pública para generar un turismo de calidad y aumentar esas pernoctaciones que hemos tenido hace poco los datos del 2022 y son muy buenos datos. En la provincia hemos aumentado a 100.000 pernoctaciones a lo largo del 2022 y, bueno, en Cabañeros también han aumentado las visitas teniendo 85.000 visitas. Además, desde el Plan de Sostenibilidad Turística en el Parque Nacional de Cabañeros se prepara un 2023 con un nuevo calendario de experiencias turísticas en el territorio que permitan diversificar la oferta, desestacionalizar y atraer una tipología de viajeros con una mayor capacidad de gasto.